Esperanza Esperándote estoy yo, esperándote mi amor Esperándote estoy yo, esperándote mi amor Esperándote me paso, me paso la vida entera Y contigo yo me caso, aunque tu padre no quiera Y contigo yo me caso, yo te lo juro mi nena por Dios Esperándote estoy yo, esperándote mi amor Esperándote estoy yo, esperándote mi amor Tus padres son los culpables, que te haga el amor en la calle Tus padres son los culpables, que te haga el amor en la calle Pa' que la gente no hable, contigo voy a casarme Pa' que la gente no hable, contigo voy a casarme mi bien Esperándote estoy yo, esperándote mi amor Esperándote estoy yo, esperándote mi amor Pedro Muriel Margarita te quiere Consuelo Y el Mike te dice A caballito nena Ahí no va Ahí no va Raspa A caballito nena Deja Deja mi caso, me caso contigo Deja mi caso, me caso Deja mi caso, me caso Deja mi caso, me caso contigo Deja mi caso, me caso Eres tu mi adoración Te llevo en mi pensamiento Estas en mi corazón Por eso no me respeto mi bien De que me caso, me caso contigo De que me caso, me caso De que me caso, me caso contigo De que me caso, me caso Me tienes atormentado Con tu carita preciosa Muchas veces he soñado Que ya tú eres mi esposa, mi bien De que me caso, me caso contigo De que me caso, me caso De que me caso, me caso contigo Déjame caso, me caso Margarita, que brinda y quiere Y vuelve, el monstruo del bajo El doctor José Ibo Dímelo a qué Sale hierba Jodio Panamericano Piedrita Bueno, lo sé que no ponía ¿Por qué? destroyed